¡Buenos días, café! Con el pastor Eliezer Guerrero En Telesangil, nos conectamos con la fe Muy buenos días para Jairo y para todo el equipo profesional que labora con el objetivo de forjar comunidad a través de la revista Mañaneando Por eso creo que amerita un brindis con un excelente café que nos permita igualmente comenzar este día con plena fe y mucha expectativa de lograr grandes resultados La cápsula de fe del día de hoy apunta a lo siguiente El pasado 25 de noviembre del año 21 se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Y en este marco, uno de los candidatos presidenciales llevó a cabo una campaña con la intención de visibilizar la violencia de género Campaña que recibió de algunos sectores del país críticas Críticas que se hicieron notar por causa de haber utilizado imágenes de mujeres representativas de la política colombiana Con el fin de sincronizar una idea que de igual manera se realizó en otras partes del mundo El director de esta campaña al saber sobre estas críticas se disculpó al usar estas fotografías Por alterarlas con signos notorios de violencia física sin autorización de las personas que estaban referenciadas para este ejemplo Expresó que solamente tenía la intención de crear conciencia acerca de que la violencia llega a cualquier espacio en la sociedad Pensando en esto recordé lo que la palabra de Dios nos muestra Y hay alguien, precisamente el apóstol Pedro, quien escribió un texto también para visibilizar el buen trato a la mujer Un buen trato que comienza desde el hogar, desde la familia y especialmente en lo que tiene que ver con la relación entre hombre y mujer como pareja Voy a leer la versión Dios habla hoy de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7 que dice En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus mujeres o sus esposas Denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas Y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia Y subraya, háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones Lo que nos muestra el pasaje de la escritura es bien significativo Por el sencillo detalle de que la mujer hace parte de un vínculo relacional sustentado en un propósito majestuoso Un propósito que envuelve lo espiritual, un propósito que envuelve precisamente las relaciones y al ser humano Pero el texto